El creador de Star Wars, George Lucas, sale y dice Creo que Martin Scorsese ya reconsideró Y el cine de Marvel, pues sí se puede llamar cine Su argumento es el de alguien que ha leído mucho Ha pensado mucho y es un genio Y se basa en que el cine es el arte de una imagen en movimiento Entonces si la imagen se mueve, se puede considerar cine Es decir, un argumento soso y chafón Recordemos que Martin Scorsese en su momento No decía tal cual que no fuera cine Lo que Martin Scorsese decía es que Más que una obra de arte, era un parque de diversiones Esto en el sentido de que estaban diseñadas Para llevar gente a los parques de diversiones Lo cual no es tan descabellado George Lucas por su lado, pues no es un gran cineasta Su único dos éxitos ha sido ser la mente detrás de Star Wars Y de Indiana Jones Y de ahí en fuera, pues fracasó bastante Inclusive dentro de esas dos Sobresalió más como creativo No tanto como director Dentro de Star Wars dirigió la original Y las precuelas Y las precuelas, pues recibieron bastantes críticas Tanto en dirección como en guión Creo que abusó de los efectos especiales Y se perdió bastante de la esencia de la trilogía original Que pudo haber resolvido bastantes cosas con efectos prácticos Pero se empecinó en manejar efectos por computador Ahora no es nada descabellado que el señor salga a defender Marvel Porque cuando se hizo la compra de Star Wars por parte de Disney Pues él también acabó recibiendo acciones Y si Marvel vende más, pues el señor llena mucho más sus alforjas Lo que yo puedo decir respecto a estas declaraciones Es que si tú quieres que en el futuro Los niños de hoy volteen a ver el cine Y hagan obras ya sea artísticas, ya sea comerciales Como le quieras llamar Su puerta de entrada son este tipo de películas Los cineastas de hoy en día crecieron viendo Volver al Futuro Crecieron viendo Star Wars Crecieron viendo Indiana Jones Es decir, estas películas que son éxitos comerciales Y que cada una tiene algún valor dentro de sus hechuras Pues no son las películas que Martins de Scorsese apuntaría O sea, los niños que crecieron viendo Volver al Futuro Son los niños que después vieron Taxi Driver Que después vieron Casino Que después vieron Pandillas de Nueva York Es decir, Marvel y este tipo de productos son la puerta de entrada Ya una vez que quedes más maduro Y pasas por etapas de cine más violento del estilo Tarantino y demás Pues saltas a otro tipo de obras de arte Y de ahí pues acabas generando otro tipo de obras Pero sería muy raro que un niño se enamore del cine Viendo películas como Historia de un Matrimonio O Moonlight o alguna de las últimas ganadoras del Oscar Porque apelan a un público digamos que con un gusto más refinado Y no porque sea mejor o peor Pero es un gusto que ya ha procesado No solo mucho más películas Sino también muchas más experiencias de vida En el caso de las películas de Marvel Al menos las que estaban bien hechas Pues no necesitas tener un bagaje cultural Ni vivencial detrás para poder apreciarlas Entonces sí, no están al nivel de las grandes obras De los grandes cineastas Pero no por eso dejan de tener un valor cinematográfico También salió a decir que Star Wars siempre ha sido un producto para niños Porque hay mucha gente que dice que Las precuelas se consideraban algo infantil En mi caso por ahí el algoritmo de TikTok Me ha arrojado bastante comentarios de señores enojados Diciendo que las series animadas de Star Wars No deberían de ser canon Porque ellos no tienen tiempo de ver ese tipo de cosas para niños No los entiendo Cuando esto salió en su momento Era hecho para niños Los fans que crecieron viendo Star Wars crecieron Y se quejaron porque las precuelas eran para niños cuando ellos ya no eran niños Y los que vieron las originales y las precuelas Cuando salió lo de Disney Salieron a quejarse que estaban hechas para niños Lamento informarles que Star Wars es un producto para niños Que si bien ha crecido a distintos medios Y en los otros medios ha podido explotarse otro tipo de historias En las novelas y demás Al final del día es un producto hecho para vender figuritas Y quienes son los que deberían de comprar esas figuritas Son los niños Yo como adulto que sigue comprando figuritas Pues trato de entender que hay cosas que ya no son para nosotros Y al revés Se han desarrollado productos para los fans más viejos Ahí está el ejemplo de Andor Que busca apelar a un público mucho más adulto Y que no se centra en este cuento de hadas Que originalmente donde los buenos eran muy buenos Donde los malos eran muy malos Donde el único personaje gris entre comillas Era Han Solo Y pasa de ser muy malo a muy bueno al final de la primera cinta Entonces desgraciadamente sí Star Wars Insisto los fans de Star Wars Aman Star Wars Aman los Jedi, las naves Los cazarecompensas, los droides Pero odian las historias de Star Wars Y es muy común que sean los haters ahí más Más empedernidos